En las últimas horas se han viralizado rumores sobre la relación entre Ángela Aguilar y su cuñada Amelie Nodal, hermana de Cristian. Y es que según estos rumores, Amelie no asistió a la boda de su hermano el pasado 24 de julio y no sigue a Ángela en Instagram, pero sí sigue a su escuñada Casu. Fuentes cercanas aseguran que la verdadera razón es que a Amelie no le cae bien Ángela y no ha habido conexión entre ellas. La situación es complicada ya que Ángela pasa mucho tiempo con su familia y se lleva a Cristian con ella, lo que preocupa a Amelie de que su hermano se aleje de ellos y de su hija Inti. La relación entre Amelie y Casu es fuerte y ha mantenido lazos a pesar de la separación de Cristian y la Argentina. Fuentes cercanas a la familia aseguran que Amelie intentó estar cerca de Ángela por el bien de Cristian, pero no lo logró. Ahora Ángela debe hacer méritos para ganarse a la familia de su esposo. La situación es un desafío para Ángela, quien debe navegar las complejidades de su relación con su cuñada y su familia política. La relación entre Amelie y Ángela es distante a diferencia de la relación que Amelie tenía con Casu. La hermana de Cristian siempre se llevó bien con su escuñada y todavía tienen lazos que las unen. La situación ha generado gran interés en las redes sociales y muchos se preguntan qué pasará entre las dos, pues no se sabe si existe otro factor. Definitivamente será todo un desafío para Ángela ganarse a la familia de su esposo, pues la verdad no la tiene muy fácil con la actitud de su cuñada, sin decir que su suegra parece que tampoco olvida a Casu. Por ahora Nodal está haciendo todos los méritos para ganarse a la familia Aguilar. La prueba de eso es Don Pepe y su esposa, quienes han quedado encantados con todos sus gestos. Sin embargo, recordemos que el hermano de Angelita tampoco es que quiera mucho al exponente de Regional Mexicano. Es por eso que estarían a paz y salvo. Te preguntaron que si eres una colaboración con Casu. Es que la verdad, acá mi opinión personal completamente sincera, yo te abierto lo que sea. Por un lado, Emiliano odia a Christian y por otro lado, Amelie odia a Ángela. Definitivamente, entre poco esta familia dará mucho de qué hablar nuevamente. La incógnita ahora es, ¿podrá Ángela ganarse a la familia de su esposo? ¿O la relación entre Amelie y Ángela seguirá siendo distante? A esta serie le hacen falta varias temporadas.